¡A bailar! ¡A bailar! ¡Y llegó la rigura, compadre! ¡La sabra su lado! ¡A bailar! ¡Hey! 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 ¡A bailar! ¡Mira nomás cuánta gente, caballero! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡A todos los grandes amigos músicos que están en esta noche! ¡En el baile de Deberas! ¡De AGM para todos ustedes! ¡Que de una tía te saluda y su demastía! ¡Fortaleza! ¡Fuerte! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Ay! 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 ¡Buenas noches a todos ustedes! En esta noche bonita, en esta noche de ambiente Donde ya se llenó esta pista sensacional de rapidito Donde estamos por ahí, en este baile que le estamos titulando El baile de Deberas Donde estamos participando todos los grupos Todos los grupos grandes que estamos en esta noche Todos los grupos de la marca de discos AGM Para todos ustedes, para Juan Estrada que nos invitó Para Juan Barajas, para Jorge Barajas ¡Gracias!